Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablamos sobre los buenos resultados del ciclismo sonsoneño en competencias del Oriente Antioqueño. Buenos resultados han logrado los ciclistas sonsoneños en las últimas competencias disputadas a nivel regional. En el municipio de Granada, en ese nacional de escuelas, se obtuvo el segundo puesto en la prueba de gincanas con la niña Luciana López y un cuarto puesto en la prueba de ruta con ella misma. También se obtuvo un cuarto puesto con la joven Sara Trujillo en la ruta. Y en el encuentro del municipio del Carmen de Viboral, en el evento de Trepadores al Alto de Boquerón, se obtuvo un tercer puesto con este joven Juan Manuel Henao Cardona en la categoría prejuvenil. En las tres competencias que hemos estado, he visto que los muchachos tienen un buen nivel para pelear futuras carreras. El balance en sí es positivo, los pelados han mejorado sus tiempos en cuanto a los test que uno les está realizando, están bien de nivel. Esperamos que en las próximas carreras se nos den las cosas y no, ahí seguimos trabajando. Los triunfos obtenidos por estos deportistas los motivan a soñar en nuevos logros en las próximas competencias programadas. Bueno, muy orgullosa de dejar el nombre de Sonson en alto y muy contenta. Bueno, sueño que tenga muchas carreras, que obviamente las gane y seguir entrenando. Lo mejor fue que tuve el tercer puesto y aprendí nuevas cosas y me voy a seguir animando para nuevos triunfos. Mis metas para nuevas competencias serían la de Río Negro, la de Rizaralda y otras así para ver si me ganó un podio.